Y en New Jersey Y en Nueva York El famoso Ferio Y su pequeña Fernanda Un día rebaja Un día rebaja Un día rebaja Un día rebaja Rebaja Vamos a tocar Tienen que bailar Tienen que bailar Tienen que bailar Tiene que bailar, que bailar, que bailar Sabor Los piratas Esto es el regreso del pequeño Jerry y los inconfundibles de Nueva York ¡Los ala! Y esto es para ti, guiñabonita ¡Allá, allá! La cumbia rebaja Las vamos a tocar, las vamos a tocar, a tocar, a tocar Las vamos a tocar, las vamos a tocar, a tocar, a tocar Tienen que bailar, tienen que bailar, que bailar Tienen que bailar, tienen que bailar, tienen que bailar, que bailar Tienen que bailar